Música 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 Y que el patador, el millón, el vizco de la llora Cuando yo llegué a la bala, lléngelo, no estaba lleno Cuando yo llegué a la bala, lléngelo, no estaba lleno Cuando yo llegué a la bala, lléngelo, no estaba lleno Cuando yo llegué a la bala, lléngelo, no estaba lleno Cuando yo llegué a la bala, lléngelo, no estaba lleno Cuando yo llegué a la bala, lléngelo, no estaba lleno Cuando yo llegué a la bala, lléngelo, no estaba lleno Cuando yo llegué a la bala, lléngelo, no estaba lleno Cuando yo llegué a la bala, lléngelo, no estaba lleno Cuando yo llegué a la bala, lléngelo, no estaba lleno Cuando yo llegué a la bala, lléngelo, no estaba lleno Cuando yo llegué a la bala, lléngelo, no estaba lleno Cuando yo llegué a la bala, lléngelo, no estaba lleno ¿Y qué sabor? ¿O qué sabor apoya? ¡Vaya, cuya, 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 cuya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, cuya, cuya, cuya! ¡Vaya, cuya, cuya! ¡Vaya! 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 ¡Vaya, cuya! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!